¿Cómo hablar de algo que he hablado tantas veces, que he escrito durante tantos años, es extremadamente difícil? Por lo tanto, creo que voy a tener que decir algo distinto a lo que dije ayer en la presentación del IEP, porque ustedes van a ver el video, probablemente. Y creo que lo que quisiera hacer, y un poco para continuar con lo que había planteado Jesús, de la necesidad vital que tengo de hablar historia, no solo a los profesionales, sino a la gente en general, que no es especialista, creo que quiero quizá empezar por aclarar qué quiere decir esto de hacer una historia del Estado desde los campesinos, porque la palabra campesinos necesariamente también es una abstracción, la palabra equichano es una abstracción, digamos, a quienes yo me estoy refiriendo como protagonista de esta historia. Pero juguemos para empezar con esas abstracciones primero, ¿no? Y nosotros escuchamos por los medios, escuchamos incluso a personas muy connotadas, famosas, prestigiosas, nada tontas, hablar siempre de que los campesinos tienen que integrarse al Estado, o tienen que ser incluidos, el famoso lema de la inclusión social, ¿no? O sea que cuando se habla así, se parte que están afuera, que no están incluidos, y que no están integrados. Ahora, sin embargo, la mirada que yo propongo en este libro no es de integrar a los campesinos al Estado, sino que entender el Estado desde el mundo rural, desde esa base, o sea, llegar a un centro, llegar al Palacio de Gobierno a través de la periferia, que son estos mundos rurales, que han sido considerados apartados del Estado central. Lo que yo descubro después de mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, es que el Palacio de Gobierno del Perú apenas se proclama la independencia y durante todo el siglo XIX, el Estado era profundamente frágil y necesitaba desesperadamente conquistar a la sierra, conquistar a las poblaciones rurales. ¿Por qué? Porque la base fiscal en gran parte del Estado era lo que aportaban en el tributo indígena. Uno. Dos. El Estado del siglo XIX era un Estado en guerra permanente. La guerra era una forma de llegar al poder, no las elecciones necesariamente. Las elecciones se hacían casi como para consolidar una guerra ya ganada. Entonces una guerra no era un caos, la guerra necesitaba un orden y necesitaba gobierno y estos ejércitos tenían que salir a conquistar a las poblaciones. No podían simplemente agarrar una soga y jalarlas como es la idea que nos han contado. Había obviamente mucho abuso y represión y había grados de poder menores en sectores más pobres, obviamente. Pero la razón principal por la que el ejército necesitaba a las poblaciones campesinas en esa dinámica política es porque ellos tenían el poder local. Las poblaciones rurales eran mayoritarias. En primer lugar, no mayoritarias como ahora. Entonces, ¿qué hacían a nivel local estos personajes que yo encontré en el caso específico de Huanta? Administraban justicia, establecieron un gobierno, cobraban diezmos, todos estos repartían tierras. Entonces, cuando se crea una ventana con la ruptura del Estado colonial, entran, hay gente movilizada, políticamente, militarmente, en todas partes del Perú, donde ha habido la guerra de independencia y la resistencia a la independencia. Esa movilización política no termina después de que Bolívar se va. Y en este caso particular, yo estudio, empiezo mi trabajo estudiando una rebelión mayormente rural contra la República, que cuando es aplastada y derrotada, sus actores no son desarticulados. Sus actores locales pasan unos años y se movilizan, no porque ellos quieran hacer la guerra al Estado, sino porque el Estado quiere que se movilicen para que los apoye. Concretamente, les voy a poner un ejemplo. En esta rebelión que yo llamo monárquica, monarquista, restauracionista, esta rebelión era producto de una alianza interclasista. Habían gente, habían tres principales grupos, había campesinos de comunidades y campesinos de haciendas, por un lado, arrieros, o sea, personajes ligados al mundo campesino, a la cotidianidad campesina. El arriero era el que distribuía, consumía las mercancías, víveres, comida, algo básico. Necesitaban arrieros como ahora necesitamos los mercados para consumir todos los bienes necesarios. Por otro lado, esta alianza incluía españoles capitulados que habían peleado en el ejército real, que habían apostado su fortuna por el ejército real y que muchos de ellos eran gente que se había establecido en Guanta durante 10 o 15 años y se había casado con guantinas, con guamanguinas, con gente criolla. Y el tercer grupo era el grupo de los curas. Ahora, cuando yo estudio esta rebelión, no me interesa estudiarla estrictamente en sí misma ni por algo exótico. que hay una rebelión realista, están locos, ¿cómo van a estar contra el Estado republicano? ¿No es cierto? ¿Deberían estar felices que los españoles se fueron? Hay otros que piensan que sí, que es lógico que estén contra el Estado porque no les daban nada. Esa es la idea casi periodística que mucha gente responde como que no cambió nada para ellos, lo cual no es cierto. Hubo muchos cambios que es lo que mi libro trata de hacer. Pero luego que yo explico las miles de razones de esta rebelión, me concentro en los sectores locales, o sea, dejo de lado a los españoles y a los juras un poco para seguir las alianzas que estas mismas poblaciones que se rebelaron contra el Estado hicieron con ese Estado. Concretamente, el año 1833 hay una guerra civil donde es derrocado el presidente Orbeoso por el presidente Gamarra en un golpe de Estado. Gamarra tenía todo el ejército a su favor, gran parte de prefectos que eran los jefes políticos de la zona y Orbeoso ¿quién tenían? A los civiles. Según Basadre, esta guerra civil entre Gamarra y Orbeoso mostró la primera participación masiva del pueblo del Perú contra el militarismo. Entonces, los principales jefes del Estado fueron a hacer campaña a la sierra donde se había ido a refugiar Gamarra con Bermúdez y su gente para conquistar el poder nuevamente. Y entonces tenemos a Necochea, tenemos a Guillermo Miller, héroes de la independencia, tenemos a Orbeoso, Domingo Tristán, gente de Alcurnia, gente de la élite, gente aristocrática arrodillándose frente a los campesinos y diciéndoles por favor y aquí está la foto de la portada ustedes bravos y quichanos ayúdenos a derrotar al tirano de Gamarra para salvar la nación y hace solo unos pocos años les habían dicho bestias, ignorantes, realistas, traidores a la patria, borrachos, indios salvajes y ahora como el Estado se ponía de rodillas y las cartas las descubrí yo no podía creer porque yo casi iba a abandonar la investigación porque no encontraba documentos suficientes para continuar la historia a mí no me interesaba estudiar una rebelión, me interesaba estudiar un proceso político que pasó en el Perú después de la independencia como nacimos como república y no me iba a quedar nunca contenta de estudiar una rebelión nada más entonces estos mismos campesinos que habían rechazado el Estado con tanta fuerza en nombre del rey dejan la bandera del rey y abrazan a un partido liberal que para aclararle al tema aquí ellos mismos se proclamaban liberales Orbegoso era un personaje digamos que estaba a favor de la constitución digamos Gamarra era conocido por más bien esta necesidad de perpetuarse en el poder había una clara visión de las políticas económicas había un poco más de libertades a los poderes locales por ejemplo respeto a las municipalidades que era un plan de Orbegoso mientras Gamarra era detestado y odiado en muchos pueblos porque imponía a sus jefes militares y no dejaba oxígeno a los municipios y eso no lo desarrolla mucho pero sí está presente en los capítulos entonces no era solamente como creía Gutenberg que el liberalismo era una ideología de élite porque él estudia las zonas urbanas y dice que los liberales eran unos elitistas asépticos que no se mezclaban con el pueblo y que los proteccionalistas más bien eran populares pero él obviamente está estudiando otro universo artesanos a los artesanos están felices con políticas proteccionistas porque ellos tienen algo que proteger la competencia de los bienes importados pero los guantinos que producen coca no les importa una política proteccionista ellos quieren las aduanas que se abran ellos quieren exportar aquí y allá que se abran los mercados para Bolivia que eso es lo que querían los liberales en ese época entonces yo estudio este proceso por el cual grupos rurales que después de haberse opuesto al estado aceptan y conviven con el estado y aquí hay una cosa súper importante que es la siguiente las interpretaciones predominantes de esta época del siglo XIX califican el Perú como una sociedad de antiguo régimen como que no hubo cambio de la colonia y que esta rebelión sería perfecta para decir sí efectivamente ellos querían restaurar el antiguo régimen pero en realidad ese liberalismo la adopción monárquica de los campesinos tenía que ver con razones liberales porque ellos estaban abrazando los decretos de las constituciones de los decretos de las cortes de Cádiz que pedían la abolición del tributo y la prohibición absoluta del trabajo gratuito entonces dentro de esta fachada monárquica y hay que entender que el monarquismo tenía elementos liberales y conservadores es una ideología que intrínsecamente no es conservadora ni liberal sino que depende de si estás en una monarquía constitucional y defiendes una legislación liberal puede ser un monárquico y un liberal eso no hay una contradicción pero lo que pasa es que nosotros hemos simplificado la historia de una manera brutal como si el republicano fuera liberal y monárquico conservador entonces en realidad estos campesinos políticamente nunca fueron conservadores porque la razón por la que abrazaron la defensa del rey era para defender conquistas liberales que tenían que ver para el caso de los españoles que la colonización de las tierras una serie de preventas que les dieron ahí para alentar la economía de la zona y en el caso de los sectores indígenas las libertades políticas la abolición del tributo y sobre todo lo que Huachaca es el jefe de las montoneras campesinas él su bandera principal es que los hacendados tienen que pagar el sueldo a sus campesinos y si no van a pagar las consecuencias de su autoridad como montonero y como él se llamaba general en nombre del rey entonces dentro de esta rebelión había lo que yo llamo una revolución de los diezmos el diezmo era un impuesto que se cobraba a la producción agrícola y el diezmero era una persona que adelantaba al estado una suma por ejemplo si una hacienda tiene que dar el 10% de lo que produce en coca el diezmero ganaba esta hay muchos postulantes a diezmeros y este diezmero ganaba y decía yo le pago al estado y después me cobro voy a cobrar puerta por puerta a los hacendados y me dejen su cosecha y así lucraba ¿cierto? entonces en esta rebelión toda la rebelión se financia la rebelión de artistas se financia por los diezmos de coca porque la coca era lo que más se producía en esa zona pero ¿cuál es el éxito? ¿por qué este señor Huachaca que era le decían pues un indígena borracho y letrado lo insultaban de esa manera las autoridades hasta su enemigo que era también otro jefe montonero había una rivalidad grande y decía que este es un iletrado que se usurpa funciones de juez de paz bueno resulta que este señor Huachaca ahí en Uchurajay en el mismo lugar donde mataron a los periodistas en el 83 y en los mismos lugares donde hubo la guerra civil de Sendero y los ronderos los campesinos en esos mismos lugares entre 1826 y 1828 hubo no solamente una guerra y una rebelión sino un gobierno este señor Huachaca decía vayan a mi gobierno y ahí en las punas tenían su prácticamente su poder judicial local donde resolvía pleitos de tierra resolvía robos menores resolvía que mujeres adultas cosas así y había una forma de justicia que a los personajes de ese campesino de la zona les parecía más eficaz que la justicia de la patria que llamaban entonces él administraba justicia que es lo que hace un estado él cobraba diez que es lo que sea un estado no quería el pago de tributo y entonces estableció una ley por la cual se ganó tanto el apoyo de los hacendados como de los campesinos porque si un hacendado le probaba con un comprobante que había pagado el salario a su peón Huachaca decía ya tú me vas a pagar el diezmo pero solamente te voy a descontar por ejemplo si tu hacienda da 100 y tú has pagado 10 a tus peones tú vas a pagar el diezmo sobre 90 no sobre 100 entonces cuando termina la rebelión y ahí quiero responderle a Alex pasan 30 años y encuentro documentos que dicen Huachaca ha revolucionado el sistema de diezmos porque desde su rebelión del año 28 27 ya los hacendados no quieren pagar el total de lo que deben a los diezmos al estado porque el estado cobraba no solo la iglesia sino que quieren hacerlo desde su revolución esa revolución que él hizo y que ahora quieren pagar descontando a los salarios de sus trabajadores de esa manera Huachaca logró que en vez de pagarle al estado central los diezmos le pagaran a él y los campesinos estaban contentos porque recibían su sueldo y esto me parecía una revolución liberal un código laboral cumplido un código de igualdad digamos en el contexto de la época que es revolucionario porque el trabajo impago en los Andes ha sido una realidad en el siglo XX constante incluso ahora la explotación que hay en términos de pago entonces esos son los elementos liberales políticamente liberales o sea el derecho que tiene una persona de un salario y que lo decían en las cortes de Cádiz en sus decretos clarísimamente está prohibido el pongaje y todo eso ocurrió dentro de la propia monarquía y más bien la república quería que los campesinos sigan sin recibir sus salarios y que los asentados paguen más dinero entonces estaba como el mundo al revés ese es solo un ejemplo ahora la otra cosa es la siguiente bien importante Huachaca empezó a decir cuando estaba en el momento ya segundo tercer momento que yo analizo yo analizo tres momentos en este libro políticamente uno es la rebelión de Huanta de 1926 25 al 28 pero como Alex también ha explicado lo analizo desde el año 20 o incluso antes el segundo momento que analizo es la guerra entre Gamarra y Orbegoso del 33-34 y el tercer momento es la confederación peru-boliviana ¿qué pasa en la confederación? Huachaca se había erigido en el juez de esta zona de Huanta de Chorajay va a Santa Cruz dice y le obsequia un uniforme de general pasa por las pues no sabemos si es verdad o mentira yo encontré ese testimonio muy tarde pero corroborando con los testimonios de la época que dicen que Santa Cruz tenía un ejército de primera y que sus soldados lo adoraban porque si no tenían uniformes compraba él el paño verde listoso y los vestía con su propia costa se sentaba a comer con las rabonas la comida que hacían las mujeres de los ejércitos que iban como vanguardia de los ejércitos estamos pensando siempre ejércitos como una organización masculina pero eso es algo moderno en el siglo XX se votan a las mujeres del ejército y se convierten en una organización de hombres pero antes en el siglo XIX los ejércitos andaban con hombres niños mujeres porque las mujeres eran los que cocina tenían los enfermos y eran como dicen muchos viajeros la vanguardia del ejército entonces los generales en esa época no eran generales de oficina sino que eran generales de pisar la tierra morirse en batalla como decía Basadre yo detesto a la marra pero debo reconocer que murió en batalla no detrás de un escritorio entonces debo reconocer que hay una situación que ha desaparecido y que solo reaparece luego con la cuestión de los ronderos pero es que el estado no era yo al principio pensaba que cuando las fuentes que yo leía decían y los y los y los y los y los y hubo una rebelión que mataron al prefecto o tal decían pues deben ser los campesinos y no eran los propios militares que estaban matando entre ellos y por otro lado cuando entraban los campesinos ya habían hecho un pacto con algunos de los lados en fuego o sea detrás de una guerra de dos caudillos había sociedades civiles que apoyaban a uno y al otro porque los militares no tenían armas suficientes para ganar una guerra eran guerras de guerrillas que eran guerras de recursos en la guerra había necesidad de mulas de caballos de pastos de agua conocimiento del terreno entonces la política que yo estudio es esa política que se ha considerado que no es política que es sociedad campesina alejada del estado no entonces no es y ahora espero que me entienda mejor no es que el estado quería integrar a las poblaciones campesinas sino que el estado no podía existir sin ellas de ninguna manera entonces el estado se apoyaba en las sociedades civiles los necesitaba como soldados los necesitaba porque producían era una sociedad rural por antonomasia el siglo XIX todo el mundo era rural en el siglo XIX las ciudades eran pequeñas cositas así hoy día es al revés hoy día vivimos en sociedades urbanas la mayor parte de personas del mundo pero en esa época no por lo tanto es incluso marginal esta historia solo en perspectiva pero no en la realidad porque ellos eran la mayoría de la población y el estado dependía totalmente de ellos entonces hay un elemento la historia política que yo presento se diferencia mucho de lo que nosotros entendemos por historia política que se entiende bueno decretos desde el congreso presidente legislación nada más obviamente yo estudio la legislación pero la estudio en acción o sea yo veo la acción de la gente y a partir de ahí voy a la legislación a partir de ahí voy no hago análisis doctrinario porque primero me aburre y luego no entiendo no me gustan estudiar las ideas en abstracto me parece que las ideas en abstracto nos llevan a terrenos que a mí personalmente no me interesa no me interesa me interesan las ideas en la práctica y lo que yo puedo decir o no de liberalismo para aclarar un poco a Alex es una sugerencia para que otros continúen ahí porque creo que hay mucho por explorar y yo apenas estoy poniendo una una ventana que como dice Jesús también si me he esforzado en que cada palabra tenga un peso específico y no puedo fácilmente borrarla o también estoy torturándome porque hay palabras que quisiera cambiar hasta ahora no no había mejores pero quisiera traer dos cosas importantes también en términos de herramientas métodos y conceptos que yo estoy con los que yo estoy trabajando a mí me ha influido mucho quizá la necesidad de estudiar en la sociedad rural ha hecho que yo use mucho a los antropólogos en este trabajo entonces por ejemplo hay un concepto que usa el antropólogo a Débora Poole en 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 un libro que se llama en inglés que es uno de los no traducidos al castellano porque es una edición de compilación y se llama unrulli order unrulli unrulli e-u-n r-u-l-y y griega traducido literalmente quiere decir unrulli sin reglas pero en realidad esa traducción no es correcta unrulli quiere decir algo alborotado algo insurgente algo como revoltoso unrulli entonces ella habla de un unrulli order en el siglo XIX peruano de un orden que yo le llamo un orden insurgente o sea parecería una contradicción que yo empiece a estudiar una rebelión y termine estudiando el estado pero mi epílogo se llama de la rebelión al estado justamente porque era el propio presidente de la república que no solamente iba a reconocer con un uniforme de general a un campesino iletrado sino que lo nombró juez de paz el estado a estas personas que hace poco había llamado bandidos borrachos les concede y les legitima el título de juez de paz de gobernador a choque el otro montonero lo convierte en gobernador de las punas entonces cuando a mi me dicen no cambió nada para los indios todo siguió siendo igual después de la independencia es una reverenda estupidez por lo menos en Guanta porque estamos nosotros estamos nosotros digo digamos a veces los intelectuales que pasamos tiempo en la ciudad tenemos un una la tendencia a fluctuar entre dos posiciones ya sea la idea de que el campesino es víctima y indios y campesinos son solo víctimas o ya sea que son más bien gente que tiende a la violencia y está en el otro lado más revoltoso se están resistiendo a la autoridad ¿cierto? ninguna de las dos cosas es cierta porque una porque cuando uno define a una sociedad campesina es igual que cualquier otro grupo humano no hay ninguna definición intrínseca para estos grupos de que si son víctimas de que si son y lo que yo constato es que pueden alcanzar una dosis de poder justamente los sectores que no tuvieran poder en la colonia y eso lo había dicho Razadre por eso yo le llamo república plebeya porque los sectores y letrados los sectores que no tenían estudios académicos adquieren lugares de poder y estos estos son campesinos y letrados y arrieros que con las justas saben leer pero a veces saben los arrieros si tienen que dominar algo de aritmético o tener sus secretarios para que les ayuden a hacer las transacciones y Huachaca los tenía en esa época era muy común que un jefe político mandara a escribir sus escritos nunca los escribía el mismo Bolívar dictaba a sus secretarios Huachaca tenía secretarios miles de firmas distintas no importaba tanto la personalización de la firma sino que el caudillo le dijo el fulano le dijo entonces todo lo que estoy tratando de de decir es que hay muchas prejuicios por un lado y estereotipos por otro lado que yo me he propuesto como meta de mi vida cambiar porque tengo pueden llamarme romántica y lo que quieran pero tengo la convicción de que si estas ideas salen de mi libro afuera póngale blogs facebook periodismo si lo que yo estoy diciendo desde desde la órbita académica puede salir y los únicos que lo van a lograr son ustedes cuando lean y conversen este libro tiene que salir de aquí tiene que ir a los políticos que se dejen de cojudeces de prejuicios de que la sierra estaba aislada que era un mundo que recién se ha integrado con las carreteras mentira al contrario esa es la idea de Matos Mar es toda una ficción total de que las carreteras que el Perú estaba la sierra estaba desintegrada hasta que llegaron las carreteras hicieron la modernidad y recién los campesinos se integraron al Estado y a la ciudadanía es la mentira más tonta que hay porque yo lo que veo desde el comienzo es al contrario en el siglo XIX los pequeños pueblitos estaban mucho más articulados que ahora entre sí y con el Estado por las vías de arrería podían demorarse más pero en esa época incluso después de haber los campesinos después de haber apoyado a uno o otro caudillo eran premiados en Lima les daban medallas o sea era una constante un constante cortejo de los presidentes que necesitaban el apoyo de estas poblaciones entonces estamos viendo el Estado desde esa entre comillas de esas márgenes de esas márgenes hacia arriba hacia el centro en la introducción yo cito a Hannah Arendt porque me parece muy hermoso lo que ella dice ella tiene una es la introducción de la segunda edición de esta edición en castellano ella habla de los prejuicios ustedes saben ella es una filósofa de primer orden ¿no? Hannah Arendt y ella dice que las sociedades humanas existen se asocian en base a prejuicios los prejuicios nos permiten hacer grupos discriminar y hacernos amigos de unos y un poco alejarnos de otros los prejuicios son inherentes a los seres humanos pero también es labor de la política ayudar a despejar los prejuicios contribuir a que esos espejismos que a veces tenemos del otro cambien que vuelvan a la tierra a la realidad y yo creo que lo que ella dice de la política es igual de válido para la historia porque el rol de los historiadores es hacerle entender a los otros que lo que ellos piensan que es historia es prejuicio y hay demasiados prejuicios tantos prejuicios para entender el propio país que incluso la comisión de Churajay la comisión de Vargas Llosa de Churajay tenía información que habían hecho los historiadores locales monografías de Huanta que decía que la coca se comerciaba de Huanta Huancayo que Huánuco que los yquichanos que era la forma en que llamaban muchos antropólogos a este grupo de 20 comunidades que al final ellos dicen que no son y a veces dicen que son entonces eran yo digo por eso los campesinos de Huanta no digo yquichanos ese término hay que digamos ponerlo en su contexto porque por un momento significaba rebelde y en otro momento significaba valiente ¿no? y aquí por ejemplo en la portada de mi libro dice bravos y quichanos en ese momento ya se habían reivindicado como valientes entonces el estado les dice valientes entonces ellos van a decir sí somos yquichanos 20 comunidades somos yquichanos pero cuando le decían rebelde traidor realista no yquichanos será tú no no entonces es una identidad y quichano tovela entonces era era una identidad fluctuante y como todas las identidades fluctuantes ninguna identidad fija ¿no? política una identidad política porque tenía que ver con que se adherían a ella cuando podían sacar ventaja política y eso no lo hacen ellos que son convenidos ni pragmáticos sino que absolutamente todo el mundo nadie se define por una sola identidad entonces ya perdí mi por insultar a no sé quién ya perdía el no sé qué trataba de decir Ann Arendt el prejuicio entonces yo creo que creo que nuestra labor como historiadores y yo creo que me voy a morir tratando de de que por lo menos hagan un granito de arena mi trabajo ayude a desterrar y despejar los prejuicios prejuicios infinitos prejuicios de que nada cambió entre la colonia y la república prejuicios de que la sierra estaba desintegrada del Perú entonces ese tema de las carreteras que incluso yo lo pongo ahí las carreteras pueden integrar las grandes ciudades pero antes de las carreteras los pueblos pequeños estaban más integrados y también había mucho comercio por el mar y había un tráfico comercial mucho más horizontal por todos los puertos caleteros hacia el interior del país de la sierra entonces había infinidades de pueblitos que aparecen en ya después estoy hablando también de una investigación que he hecho sobre guerras civiles estos 10 años digamos últimos 5 o 6 años y donde he podido corroborar varias cosas que solo puedo hablar de Wanta en este libro pero las estoy viendo en otros en otros lados por eso creo que es importante que empecemos para poder avanzar con el cuestionamiento de los prejuicios que empecemos a dejar de usar ciertos términos uno de esos es creo que desorden yo no he usado la palabra mucho si la he usado la he usado quizá ocasionalmente desorden yo prefiero la palabra inestabilidad la república era inicial era un orden muy inelistable un orden insurgente pero más bien veo que la guerra buscaba un orden porque si no había un poder local no había quien dar órdenes tampoco y la guerra es una cosa bien paradójica porque hay mucho desbande pero también se asocia con pillaje y todo eso pero sin orden no puede haber guerra tampoco como digo en mi otro artículo sin gobierno local no hay guerra en los Andes al menos no es así el otro tema es el tema de la los bandidos ya de que el estado daba legitimidad a estos sectores llamados bandidos etcétera y ellos también en todo caso los sectores que normalmente asociamos como en inglés la palabra es outcast o sea uno que está fuera de la sociedad un bandido o un avigeo en realidad eran personas que podían ser legitimadas con opuestos de autoridad y poder el otro prejuicio que estaba hablando de creo que hay bueno en el epílogo yo creo yo trato de hacer un contrapunto entre la forma como el estado Borbón reprime la rebelión de Tupac Amaro y la forma como el estado republicano reprime la rebelión de Huanca para ilustrarles y con esto quisiera cerrar y enviar preguntas como había diferencias jurídicas importantísimas entre el estado colonial tardío digamos del siglo XVIII y el estado republicano inicial cuando Areche dicta su sentencia tiene la orden de extinguir es realmente es una orden prácticamente etnocida porque quiere extirpar de raíz a un grupo humano que son los nobles indios y los que ellos además ellos piensan que los nobles indios están todos contra la España pero en realidad están los nobles indios eran los más fieles quieren desaparecer a los curacas y eso se ve clarísimamente en el descuartizamiento tupacamagro que todos conocemos y es una represión muy brutal en el caso de la república es muy distinto porque ya había entrado lo que vas a llamar este primer indigenismo jurídico también que consideraba a los indios como necesitados de protección indefensos pero también como peruanos y no a los líderes que decían indígenas no los mandaban a descuartizar sino que les mandaban al ejército como quien dice sean ciudadanos y a los montoneros les dieron amnistías no los ejecutaron les dieron miles de posibilidades de amnistías porque sabían que después los iban a necesitar de repente como efectivamente pasó entonces ha habido un cambio bien grande en criterios de imponer castigos entre el estado borbón y el estado republicano inicial que se ve por lo menos en el tratamiento de esta de esta rebelión y por último es una época en que hay muy pocas sublevaciones campesinas la de Huanta es la única hasta que viene Bustamante en los años 60 entonces yo no he querido estudiar una anomalía sino que utilizarla porque hay muchas fuentes para abrir todo un universo de un entendimiento diferente del pasado peruano que nos permita también tener una visión diferente del presente porque si no entendemos que realmente la sierra estuvo integrada vamos a seguir pensando que los indios campesinos tienen que ser integrados cuando en realidad ya están bueno gracias gracias aplausos 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 aplausos